Hola amigos, yo soy Miriam y aquí estamos en un nuevo video. Bueno, hoy seguiremos con el tema de los cruceros, porque esta cuarentena no va a durar toda la vida y va a llegar un punto en el que tenemos que regresar a nuestra normalidad. Muchos de ustedes me han hablado y me han preguntado sobre toda esta experiencia de los barcos. Sinceramente, cuando yo comencé, no sabía absoluta y completamente nada, estaba completamente en blanco y sí hay muchas cosas que me hubiera gustado saber y, bueno, estar un poco más preparada. Y es por eso que hago este video, para que ustedes no vayan como lienzo en blanco a su primer trabajo arriba de un crucero. Punto número uno. ¿Cuánto dinero llevarte? Realmente esto depende mucho de cada quien, pero más que nada les voy a decir en qué van a gastar y así más o menos ustedes hacen una idea y se organizan. Pero esto lo digo más que nada porque, por ejemplo, en mi caso yo no pude ahorrar mucho dinero porque sí es mucho gasto el que haces para los documentos y aparte el vuelo de avión. Si quieren saber un poco más sobre los requerimientos para trabajar en un crucero, les dejo un link en la descripción de este video. Creo que cuando llegué tenía un poco más de 100 dólares y, bueno, realmente 100 dólares no es mucho si te pones a pensar en que, bueno, te vas a querer bajar a los puertos y nunca sabes si vas a necesitar dinero arriba del barco. Por ejemplo, yo no sabía que te cobran los uniformes. Camisa, pantalón, zapatos. No, no son regalo. Yo tuve que pagar 94 dólares por el mío, pero sí hubo personas que tuvieron que pagar un poco más. Este es solo si eres nuevo, si es tu primer contrato. Ya después ya no te cobran los uniformes. Y llévate un cinturón negro porque este no te lo dan y lo vas a necesitar. A mí lo que me salvó fue el dinero de la visa. El dinero que tú gastas para tu visa, ellos te lo van a regresar, que son aproximadamente 160 dólares. Este dinero no te lo dan en efectivo, te lo van a depositar en tu CIPAS. Esta es una identificación en la cual tú depositas dinero y la usas para comprar dentro del barco. Y de aquí es donde te van a descontar el uniforme. Punto número 2. Hay dos lugares arriba del barco que es seguramente donde vas a gastar la mayor parte de tu dinero, que es el bar y las tiendas. En las tiendas venden snacks, papitas, galletas, chocolates, sopas instantáneas, para la higiene personal, champú, desodorante, toallas femeninas, jabón y todo este tipo de cosas. ¿Qué llevar en la maleta? Te va a salir muy caro si compras todo esto arriba del barco. Yo te recomiendo que lo lleves desde tu casa. Puedes llevar una maletota y una maleta más chica. De seguro después vas a necesitar otra, pero bueno, estamos hablando de cuando vas iniciando. Si llevas todo lo que mencioné antes, como champú, jabón para la ropa, rastrillos, hay personas que hasta llevan maquinita para cortarse el cabello. Si eres hombre y tienes barba, la tienes que tener todo el tiempo bien peinadita y así, si no te la vas a tener que quitar. Lleva pasta de dientes, cremas y no sé, todo lo que tú necesites para sobrevivir las primeras semanas o hasta más. Igual todo esto lo puedes comprar cuando bajes a puerto, pero la verdad es que los primeros días vas a estar tan estresado y vas a tener tantas cosas en la cabeza que lo que menos quieres es estarte preocupando por ese tipo de cosas. Así que mejor vete preparado. Yo cometí el error de llevar demasiada ropa y toda era ropa de frío, porque algunos puertos que llegábamos era, por ejemplo, Canadá, en Baltimore y pues ahí hace mucho frío, pero la mayoría eran islas del Caribe, entonces esa ropa me venía sobrando y no le di prioridad a otras cosas. Así que tú organízate bien, revisa bien el itinerario del barco, los puertos que llega para saber qué llevar, lleva ropa cómoda para cuando estés en tus momentos de ocio, lleva tenis, sandalias y así, solo no retaques tu maleta. Arriba del barco siempre va a haber un área común, con una biblioteca, videojuegos, juegos de mesa, rompecabezas, que no están completos, pero los hay. Digo todo esto por si en dado caso habías pensado traerte cosas por el estilo. Siempre es bueno cosas para la convivencia, a lo mejor unas cartas o algo para desestresarte, algo para dibujar. Hay personas que hasta traen su consola, porque las puedes conectar en las teles, pero bueno, ya depende de las prioridades de cada quien. Lo que me lleva al punto número 3. No vas a tener internet, así que vete despidiendo de tu familia, de tus amigos por meses. No, mentira, sí tienes internet, pero no es gratis. 4 dólares la hora, sí es caro. Hay diferentes paquetes, pero la verdad es que lleva un punto en el que te vas a olvidar el celular, te vas a acostumbrar a estar incomunicado. Así que si quieres, descárgate por ahí algunas series, películas, libros, juegos. Probablemente ni siquiera vas a tener tiempo para este tipo de cosas, pero bueno, siempre está bien tener la opción por si acaso. También lo que puedes llevar, por ejemplo, muchos mexicanos llevaban sus salsas, sus aderezos, algunos hindus llevaban sus picantes. Puedes llevar dulces, dulces, algo para no extrañar tantos tus raíces y para quitar el antojo. Como mexicana, no saben el alivio que fue que alguien llevara una salsa valentina a bordo. También puedes llevar medicinas, me refiero así como para el dolor de cabeza, fiebre, gripa, dolor de panza. No sé, cosas comunes que no sea necesario llevar una receta médica. Obviamente todo esto lo encuentras arriba del barco, pero bueno, no está de más como llevar tus cosas, más en este tipo de situaciones. Esto es muy, muy, muy importante. Justo antes de que te subas al barco, ellos te van a quitar tu pasaporte y este no lo vas a volver a ver hasta que termine tu contrato. Así que sácale una copia para que la tengas contigo. Nunca sabes si la vas a necesitar en algún momento para tener que bajar a puerto, porque créeme que por nada del mundo te van a dar tu pasaporte. Solo por si acaso. Y no sé, esos son como los puntos que yo considero que es importante saber. Solo para agregar, bueno, arriba del barco vas a tener lavandería, está el área de ocio, está el bar, ahí venden cocteles, cerveza, cigarros, está la tienda, están los restaurantes especiales de paga. Obvio para los empleados todo es más barato. En tu cabina vas a tener televisión, refrigerador, habrá alguien en el barco para cortarte el cabello, vas a tener cajeros y no sé, digo todo esto porque supongo que para alguien va a ser bueno saberlo. Espero no estar olvidando nada, pero bueno, si surge cualquier otra duda, ya saben que les dejo con mis redes sociales y con toda la confianza del mundo me pueden hablar para preguntarme lo que sea. Igual los invito a ver mis otros videos que también estoy hablando como de toda esa experiencia un poquito más detallado, de cómo se trabaja en el crucero, qué papeles, qué requerimientos necesitas y bueno, se los voy a dejar acá al final del video. Y si no quieren perderse nada más, los invito a suscribirse a mi canal y sin nada más que agregar, nos veremos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!